Hola que tal amigas bordadoras, bienvenidas a mi canal. El día de hoy vamos a bordar esta hermosa flor. Comenzamos haciendo una división a mitad de nuestro pétalo, luego sacamos la aguja en esta parte. Este es hilo cristal en una sola hebra. Hacemos una puntada en diagonal. Sacamos la aguja a un ladito y sujetamos a un ladito. Dejamos medio centímetro para hacer la siguiente puntada. Sujetamos arriba. Para continuar con estas puntadas. Nuevamente dejamos el espacio. Y sujetamos. Para el piquito de nuestro pétalo vamos a hacer dos puntadas en el centro. Ahora la siguiente. Dejamos otra vez el medio centímetro. Y comenzamos con el otro lado de nuestro pétalo. Y ahora sobre las mismas puntadas que hicimos del lado izquierdo, haremos las de este lado. Una. Y dos. Ya que terminamos de hacer estas puntadas, sacamos la aguja en la parte de abajo. Y primero hacemos esta puntada usando el rabillo de la aguja. Pasamos por arriba de esta y por debajo de la segunda. Lo vamos a sujetar aquí. Hacemos una segunda punta de igual a esa. Sujetamos. Sacamos a un ladito. Y ahora los hilos que quedaron por debajo los vamos a sacar. sujetamos aquí. Y ahora los hilos que quedaron por arriba. Hasta ahorita llevamos tres puntadas y vamos a hacer una cuarta. que será igual a la anterior sujetamos también aquí ahora sí vamos a dejar un espacio de medio centímetro para hacer las siguientes puntadas nuevamente comenzamos abajo, arriba, abajo, arriba en petatillo 2x2 para hacerle el acabado de los pétalos ahora en la segunda puntada sacamos a un ladito y ahora las que quedaron por abajo las vamos a sacar podemos hacerlo en hilo doble pero la verdad a mí me gusta hacerlo de uno en uno ya que siento que de esta forma el bordado queda mucho más finito que si la hacemos doble acomodamos nuestra puntada y sujetamos aquí ya llevamos 2 nuevamente dejamos el espacio ya que irán de 4 en 4 aquí ya llevamos 5 líneas vamos a hacer la última y a esta la vamos a ocultar detrás de la puntada del centro vamos a hacer la puntada del centro vamos a hacer la puntada del centro y ya está vamos a hacer la puntada del centro sujetamos y vamos a hacer la última de esta manera acabaremos la primera mitad de nuestro pétalo ahora del lado izquierdo y y vamos a hacer la misma altura para evitar que se vea incompleta vamos a usar nudo francés solamente de dos cargas 1 2 1 2 ya que terminamos el nudo francés ahora voy a usar este otro color que es guindo oscuro para delinear nuestro pétalo y para este delineado vamos a usar puntada cadeneta hacemos nuestra puntada pasamos el hilo por detrás y jalamos la siguiente puntada pasamos el hilo por detrás y jalamos en esta parte de nuestros pétalos vamos a dejar las puntadas cadeneta normal y aquí ya le vamos a hacer el acabado ahora la siguiente ya que llegamos a esta parte vamos a procurar hacer las cadenetas un poquito grandes pasamos el hilo por detrás y jalamos metemos la aguja hacemos nuestra puntada pasamos el hilo por detrás y jalamos nuevamente la cadeneta ya que delineamos sacamos la aguja en esta parte y con el rabillo vamos a tomar la gasa de la cadeneta y la vamos a sujetar con una pequeña puntada de manera que se abra y nos quede el acabado como en el resto de los pétalos ahora a la siguiente miren solamente en la gasa no va a tocar la tela sujetamos y vamos a hacer lo mismo con el resto de las cadenetas miren así es como nos debe de quedar el delineado continuamos con los pistilos de la flor rellenamos el espacio que dejamos con el color guindo y aparte vamos a hacer uno de cada lado miren así nos van a quedar los pétalos de esta bonita flor ahora para el centro voy a usar estos dos colores amarillo y naranja comenzamos por el naranja para esto vamos a usar hebra doble y como pueden ver aquí tenemos en el centro pues es de simples rueditas vamos a tratar de que nos salga lo más parecido al dibujo original ahora sacamos la aguja aquí tomamos con los dos dedos y ahora vamos a hacer uno dos tres cuatro sujetamos pero esta vez no vamos a apretar mucho el hilo para que nos quede un poquito más más como diremos más esponjado el nudo francés que no nos salga tan apretado ahí tenemos el primero ahora uno dos tres cuatro igual lo dejamos un poquito flojito solo sujetamos para que no se nos vaya a soltar o enredar el hilo uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro aflojamos uno dos tres cuatro aflojamos uno dos tres cuatro aflojamos y jalamos miren llevamos cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro y vamos a continuar hasta que terminemos en este punto ahora con el color amarillo e igualmente en hebra doble vamos a rellenar el resto pero solamente en nudo francés con tres cargadas uno dos y tres no apretamos mucho para que nos queden algo esponjados uno dos tres uno dos tres uno dos tres uno dos tres y así terminaremos de rellenar todo el centro y aquí tenemos el resultado vean que bonito le quedó el centro y el acabado de los pétalos miren las hojas están bordadas solo en cadeneta ya que me gustó la figura así que las dejé así y pues el hilo es verde matizado y pues el hilo es verde matizado les voy a mostrar como nos quedó por la parte de atrás aquí está por la parte de atrás como pueden ver pues no nos quedó tan mal y por enfrente bueno amigas esto ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado y disculpenme por no haber subido vídeo estos últimos días he estado un poquito enferma así que no he podido grabar tal vez se habrán dado cuenta que aún tengo la voz un poquito lastimada pero ya estamos mejor y continuamos con más bordados gracias por su tiempo por su apoyo les mando un fuerte abrazo y un beso desde el estado de puebla y que sigan teniendo un bonito día hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima